Buenos días hoy vamos a jugar a metroid prime 2 a ver y habíamos conseguido los las llaves de de aquí del de osea de la zona del templo del gran templo este del medio para ir al templo del cielo que ya es el final de todo y nos quedan pues las que hay en el de los yermos de agón las que hay en las llenarias de torbus las que hay en la fortaleza que la fortaleza realmente suena menos porque ya conseguimos una de alguna manera que ni recuerdo casi si bueno era una zona en la que tuve que ir y ya está entonces según la guía tengo que volver a hablar con este pavo hola que me cuentas nada no bueno aquí ha aparecido un teletransporte vale y me lleva a las cienagas bueno me puede llevar aquí también vale osea me teletransporta al templo que yo quiera verdad lo que pasa es que no me ha dejado ir al que yo no me ha dejado seleccionar si quería ir aquí o allí ese es el de las tierras del templo osea la fortaleza la fortaleza vale yo lo que quiero ir es a los yermos de agón vale no puedo saltarme el cacho este bien entonces estamos en las aquí en las tierras estas de en el acumulador de energía de agón verdad acumulador de energía entonces lo suyo es ir al templo luego ir por aquí al cañón vale luego ir hacia el centro de mando a través del cañón que hay inicio por la puerta azul de lo que hacemos luego voy a enseñar a la sala llamada central de mando central de mando de guardado producción centro de mando aquí y usar el portal osea tengo que venir hasta aquí hasta este portal perfecto 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 Es que a ver, estoy tirando con la guía porque es que si no, no soy capaz de saber por dónde tengo que ir Y no quiero tirarme tres capítulos dando vueltas como un idiota para no encontrar la salida Prefiero ir así ¡Pum! 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 Vale Un poco tonto lo que acabo de hacer porque realmente... En fin No gano nada haciéndolo, pero... Bien Por aquí Por aquí Ahí va Y aquí pues lo típico que sigo sin poder ir por ningún lado Porque es que por ahí hay como camino, pero no me deja... ¿Ves? No me deja subir ni nada No sé No sé si habrá alguna manera o no en estos casos, pero... Eh... Vale, por la puerta negra Por aquí No, por aquí sé de dónde vengo Con... No, vale, no, me he tirado por ahí, es por aquí, sí, sí, es por el ascensor Y va bien, y va bien Y ahora por la puerta negra Por aquí... Bien... Por aquí... Que voy a ir lagueado y encima con enemigos... ¿Ves? 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 No, 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 no... No... Bien... Bien... Vale... Y ya está Y ya está y cruzamos, bien, no cojones, que se me caían los cascos, a ver, vale, estamos aquí, estamos, bien, bien, vale, entonces, desde aquí, en el Eritre Oscuro, por si no, es una estación llamada Entrada Maldita, e ir por la puerta del norte, hasta el oasis, foso, a ver, puerta oscura del norte, ah no, la del norte es este, oasis, vale, es que al norte yo miraba hacia adelante, pero no, es la otra, la del norte es esta, que me quedaba poco, poco de eso, a ver, por aquí, oasis, uy va, vale, abre, bien, oasis, joder, a ver, voy a ir cargando en veloz, porque es que si no, entonces, a ver, muere, no he visto, no lo veo, supone que tiene que estar ahí, justo enfrente, enfrente de la, ah, en la sala de la mitad, vale, ah, vale, pero es que tengo que ir bajo el agua, para verlo, ahí está, ahí está, bien, vale, tengo que volver la entrada, maldita, vale, los bichos esos no hacen nada, vale, podría irme para acá, la recarga de misiles, le he matado con lo que no debía, pero bueno, voy a recargar misiles, ya que lo tengo aquí al lado, bien, entonces, voy a volver, corriendo, voy a volver corriendo, y ya está, vale, entonces, una vez aquí, vuelvo a la entrada, y salgo por la pared oscura, elevada que hay al oeste, vale, hacia el campo de batalla, el campo de batalla, que es, esto, perfecto, para allá, por aquí, uy, va, aquí, campo de batalla, me meto en el campo, me meto en el campo, básicamente, porque sé que me va a tocar, enfrentarme a este, al menos así, vale, eh, venga, y tengo que usar el visual oscuro, otra vez, a ver, para unas plataformas, ¿no? bueno, si, llego a ese, ya está, ahora es simplemente, ahí está, y llegar arriba, a ver, vale, vale, ahí veo una el tema es como hago yo para llegar bueno puedo volver por aquí y luego volver por el otro lado vale, vale, vale entonces ahora así y así que no sé por qué se regeneran tan rápido los cabrones estos, pero vale bien, da igual dejémoslo estar a ver y se vuelven a regenerar esos hijos de puro también, claro no van a ser menos aquí vale a ver que lo último que me apetece es morir de qué me ha ido bien vale bien en teoría no hay más aquí en teoría así que ya puedo volver por donde he venido mierda bueno no pasa que me dejes estoy intentándolo hacer por las buenas y no me deja ¿quién más? venga que faltan yo sé que faltan ahí hay uno ah y no puedo me lo han quitado el portal bueno, ahí hay otro en el oasis pero a ver aquí como me lo ponen ah, tengo que ir por la puerta verde o sea vale me he cagado no pasa nada no pasa nada bien por aquí por aquí vale la puerta verde después después salvo por aquí después a ver vamos a ver me hice un portal entonces el único portal que encuentro cerca es ahí hay uno me hice foso del juicio bien al oasis a esta túnel de conexión escondrijo espanada de duelo vale luego por aquí aquí portal pero vale si tengo que venir a esta me sale más a cuenta ir desde aquí o sea me está dando a hacer rodeo me estoy diciendo de hacer un rodeo pero por el tema de de si me he dejado alguna expansión de misiles por ahí pero como no me la he dejado pues puedo meterme directamente por esto si directamente abre gracias bien 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 no hay más O sea que habría alguno más Guardaré Vale Activo el portal Que no sé por qué Todos tengo que hacerlos de cualquier manera Y sé que activarlo ahí Pero vale Bien A la ascensor a las cienagas No me gustan las abejas A lo mejor me dejo alguna Pero El ascensor aquí está Por aquí Bien Bien Y para abajo Vale Hay que ir ahora Puente viejo Y entrar por el portal dimensional El puente viejo es La arboleda No Puente viejo En ese portal De ahí Vale Bueno ¿Dónde tengo un punto de cuadrado cerca? A ver El de ahí del inicio Y aquí abajo Tengo otro Voy a guardar en el de abajo Y en el próximo episodio Pues Seguimos haciendo ¿Vale? Guardo ahí abajo Y en el próximo Pues Pues eso Hacemos los de aquí En teoría es Vamos a mirarlo Ir hasta aquí Hasta el puente viejo Irnos al hetero oscuro Lo digo y así en el próximo A ver si Me acuerdo Vale Desde el puente viejo La puerta que hay al sureste Que sería esto ¿No? Gruta putrida Gargar Putrefacto Y aquí está Una vaina Luego volver aquí Y volver a cruzar el portal Y el portal Vale Ascensor subterráneo Hidrocámara principal O sea Tengo que Vale ¿Por dónde estoy yendo? Hidrocámara principal Vale Pues haré primero esta Haré primero este Y luego la de arriba Sin problema Espero acordarme Yo es que he venido aquí Más que nada Por guardar la partida No Bien Quería guardar aquí la partida Y ya está Vale Y dejarlo por aquí Vale Vale Pues el próximo Hago el de abajo ¿No? Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós